...como industriales, se hacen entre grandes conglomerados multinacionales. Sigue existiendo una realidad económica y material a la que no podemos ser ajenos. Y por ello no podemos olvidar tampoco que los propios instrumentos discursivos de control, en las manos correctas, tienen el potencial de volverse instrumentos de disidencia. Me parece que una mesa como esta de cine en la era de Internet no puede centrar su discusión en lo tecnológico o lo comercial, ya que se corre el riesgo de desdibujar áreas de interés que van de lo sociocultural a la filosofía de los nuevos medios. De ahí obtengo que el cine en la era de Internet, como lo plantea el tema de esta mesa, no es solo el cine digital o digitalizado, sino que el término se refiere claramente a un cine expandido. Se refiere, quiero pensar, a las modificaciones epistémicas, así como a las mediaciones que lo digital ha modificado en la práctica cinematográfica en todos sus niveles. No podemos perder de vista que la idea de autor proviene del siglo XVIII y está relacionada con un autor romántico, es decir, un autor que se asumía que era especial, único, y por ello podría producir cosas igualmente únicas, las cuales deberían ser protegidas por ser únicas. El problema de este autor en el capitalismo contemporáneo, por lo menos, es que intenta proteger cosas intangibles. Entonces, si el gran instrumento del capitalismo moderno es prácticamente la barda, es decir, la posibilidad de hacer propiedad privada, algo, es decir, que algo me pertenezca únicamente a mí, pues evidentemente algo que intenta liberar los derechos de ello, pues pone en jaque a los derechos de autor. Así, conceptos como autor o creación se ven retados bajo un paradigma digital que difumina procesos de adjudicación y autoría colaborativa, que creo que es lo más relevante. Si bien la digitalización es un proceso tecnológico de amplitud mayúscula, sin duda ha sido Internet la plataforma que ha dado asilo a los nuevos productos e interacciones que el proceso ha traído consigo. Me permito decir el lugar, porque coincido con algunos teóricos que dicen que Internet tiene geografía. Es decir, no podemos obviar que Internet tiene, la web tiene una geografía. Nada más como ejemplo, digamos, YouTube tiene un canal que se llama Cine Extranjero. Bueno, asumiendo que YouTube está en la red y la red no tiene un anclaje geográfico, no debería existir un Cine Extranjero. Cine Extranjero para YouTube es, en muchos casos, lo que no es gringo. Entonces, evidentemente no podemos dejar de tomar en cuenta esas realidades materiales. Tal vez valga la pena en este inicio citar algunos ejemplos a qué me refiero con esta idea de Cine Colaborativo. El primero es uno que se llama Swarm of Angels. Es un proyecto de cine digital open source que se articula alrededor de una comunidad que espera construir un proyecto que reúne 50.000 personas, cada una de las cuales debe pagar 25 libros para ser parte del proyecto. El material se realiza, reúne, edita, comparte y distribuye en línea. Otro ejemplo sería el documental que hizo Ridley Scott con Kevin MacDonald que se llamó Life in a Day. No sé si alguien participó en él, que podía subir tu material en línea y ellos hacían un documental. La idea es fantástica. Pero también hay que desmontarla. Es decir, sigue habiendo un director. No todos son directores. La película se estrenó en Cannes. Está articulada narrativamente en la idea del cine más clásico hollywoodense. Una linearidad absoluta narrativa. Es decir, tampoco es la panacea. Y el último y el que a mí más me gusta, tal vez por ser un fan de Star Wars, es una cosa que se llama The Phantom Edit. No sé si alguien lo conoce, que es un usuario de internet que reeditó todo el episodio 1 de la saga de Lucas. Lo bajó de internet, lo reeditó completo y lo volvió a subir. Es decir, si hoy tú buscas en internet la película, es probable que encuentres primero The Phantom Edit que la versión original de Lucas. Escritó algunos personajes, reeditó pedazos y rehizo la película, ¿no? Pero bueno, desde hace algunos años se dice que el cine digital reemplazará por completo al film, pero se comete el error de pensarlos como si su única diferencia fuera de soporte. Es decir, la discusión se ha centrado en la transferencia de cloruro de plata sobre celulodio acetato a código binario, lanzando una sentencia de muerte al film y proyectores por igual. Pero tal vez ese no debería ser el centro de la discusión, sino que ésta debe preocuparse por las modificaciones ontológicas y epistémicas que la digitalización está provocando en el cine. Si el cine analógico es objetual y en su concepción escaso, restrictivo en su circulación, protegido celosamente por los derechos de autor, basado en un autor único, jerárquico y vertical en sus relaciones institucionales, tal vez deberíamos estar pensando que festivales como este ponen sobre la mesa la posibilidad de entender al cine mediado por la digitalización bajo un cuerpo teórico que se percata de estar lidiando con una obra abierta, procliva a modificaciones, multiautoral y colaborativa. Un cine expandido que ha de ser visto como un conjunto de mediaciones y prácticas en donde la digitalización juega un papel preponderante, pero que más allá de su tránsito a código binario, llevará a cuestionar paradigmas artísticos, estéticos, institucionales, sociales y culturales. Muchas gracias. Ay, perdón. Muchas gracias, Carlos. El cine expandido. El cine expandido como una significación, es decir, como un objeto de estudio que trasciende el medio, la tecnología. El cine es el fenómeno. Pero bueno, eso ya lo decíamos hace cerca de siglo y cachito. Sabíamos que el cine era más bien un fenómeno. Pero bueno, porque me gustaría ahora justamente dar la palabra a León Felipe para que nos comparta justo su experiencia. Bueno, pues buenas tardes y gracias Pepe por la invitación, gracias al claustro por hospedarnos nuevamente aquí. Es muy grato estar siempre aquí en el claustro de Sor Juana. La cultura libre, ¿cómo me relaciono con ella? Bueno, pues me relaciono con ella porque me gusta compartir primero que nada. Creo que uno de los postulados que sostiene en buena medida o quieren que sostenga el actual sistema de propiedad intelectual es que si no hay protección de la propiedad intelectual, no se fomenta la creatividad. Y a mí me parece que eso es falso. O sea, como bien decía Juan Carlos hace un momento, pues las leyes de derecho de autor surgen en 1700, finales de 1700. Y si el postulado fuera cierto, pues querría decir que la humanidad no podría haber creado ni progresado en todo el tiempo previo a aquel en que no hubo legislación que protegiera la propiedad intelectual. Entonces, la declaración o el postulado que sostiene que si protegemos, fomentamos la creatividad, me parece que no tiene sustento. El ser humano es un ser creativo por naturaleza y por necesidad. Entonces, no necesita de leyes para impulsar esa creatividad. ¿Que sí es necesario proteger la propiedad intelectual? A mí me parece que sí. Hay quienes sostienen que no. Hay quienes sostienen que las creaciones deberían de ser de dominio público, que no es lo mismo que libres, ¿no? Y dicen que debería de abolirse el sistema de propiedad intelectual. Yo no estoy tan cargado hacia ese extremo de abolir el sistema de propiedad intelectual. Gracias al sistema de propiedad intelectual tengo que comer, ¿no? Entonces me conviene que siga habiendo un sistema de propiedad intelectual. Pero hablando ya, digamos, en serio en cuanto al concepto, sí creo que el concepto de propiedad intelectual tiene que evolucionar. O sea, no podemos seguir pensando en la propiedad intelectual como se conceptualizó en el siglo XVIII. O sea, en el momento en el que se conceptualizaron las leyes de propiedad intelectual en aquel entonces, el espíritu era, paradójicamente, lograr un equilibrio entre los poseedores de los medios de producción, concretamente los editores de libros, y los autores que estaban desprotegidos. ¿Por qué? Porque no tenían los medios para editar y publicar sus obras, a menos de que se vendieran prácticamente con un editor. ¿Qué es lo que sucede? Se detecta la necesidad de proteger a los autores, no en cuanto a su creación, sino en cuanto a la facultad y el privilegio de explotarla de forma exclusiva y de lograr justamente ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Entre quienes tenían el dinero y de alguna manera decían, bueno, pues casi, casi como tienda de raya te vendes aquí a la editorial y si no me das tus obras, pues no tienes que comer. Y aquellos que vivían justamente de crear, ¿no? Métodos de subsistencia anteriores a este, bueno, pues estaban los señores que les gustaba el arte y mantenían a sus artistas y les pagaban para que crearan, etcétera, ¿no? Entonces, siempre ha habido una relación económica entre la creación y la persona que crea, ¿no? O sea, si bien hay mucha gente que por potestad o por voluntad propia decide liberar sus obras, regalarlas incluso sin ningún tipo de costo, pues también es cierto que el tema de la propiedad intelectual es un tema esencialmente económico, ¿no? Pero tomo lo que decía Juan Carlos hace un momento de que se pensó en un autor romántico cuando se gestaron las leyes de propiedad intelectual originales y es cierto, ¿no? O sea, se pensaba en este romanticismo del autor, etcétera. Pero en realidad lo que hoy existe detrás de los derechos de propiedad intelectual son intereses económicos, es decir, si no hubiera dinero detrás de ellos no habría interés en protegerlos, ¿no? Internet evidentemente ha venido a trastornar la forma en la que se conciben y cómo se gestionan los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque, pues, aparte de que permite una gran difusión de una obra, al menos potencialmente, no a un público muy amplio potencialmente, también otras tecnologías digitales permiten que la producción de estos contenidos con calidad profesional tenga un costo marginalmente muy bajo respecto del costo que tenía apenas hace 20 años. Entonces hoy ustedes que estudian cuestiones relacionadas con las artes lo sabrán mejor que yo, voy a producir una, pues, un disco o un video o una animación con calidad profesional, es infinitamente más barato de lo que costaba hace 20 años. Hace 20 años necesitábamos un estudio con características que probablemente costaban millones de pesos o de dólares y hoy con una computadora personal, como la que tienen aquí mis compañeros de panel y un software que puede ser incluso software libre, es decir, que no tenga algún costo necesariamente asociado al mismo. Se pueden tener producciones de calidad profesional a un costo muy bajo y con un costo de distribución prácticamente de cero. Entonces todo esto, aunado a que con un solo archivo puedo satisfacer la demanda de todo mi público, es decir, deja de tener efecto la ley de la oferta y la demanda porque no hay escasez ya, hace que se tenga, desde mi punto de vista, que reconceptualizar pues cómo se entiende la propiedad intelectual y cómo se gestiona, ¿no? Entonces creo que de ahí partiríamos, Pepe, para poder seguir dialogando, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Muy bien, pues, entonces parece que estamos discutiendo puros conceptos polisémicos, ¿no? Es decir, cada palabra y cada concepto que ponemos en la mesa parece que tiene una interpretación, tuvo una interpretación y tiene hoy una interpretación. O al menos necesita redefinirse, como bien acaba de decir don Felipe, propiedad intelectual, Ah, necesitamos ajustar las tuercas, entonces. Qué interesante, porque parece que estamos teniendo un primer lugar común. ¿Qué dices, Iván? Vamos a ver. Ahora vamos a ver la opinión de Iván en la experiencia justo de la colaboración. Iván, el que tiene sucias las botas, es creo que el más ensuciado de las botas con la construcción colaborativa de todos los que estamos aquí en el panel. Así que, pues, te cedo la palabra, Iván. Muy bien, pues, muchas gracias. Es para mí, de verdad, un honor estar aquí con León y con Juan Carlos, dado que son dos personas que tienen una trayectoria amplia en esto. Digamos, sí, coincido mucho en la idea de José, yo más bien son como de infantería, digámoslo así. Y en un día particularmente triste, por lo que ustedes quizá ya saben, creo que iremos para allá inevitablemente, por las condiciones, en el contexto en el que nos encontramos, dado que tenemos enfrente una acción abiertamente opositora, de oídos sordos, pero les voy a contar cómo justo se han podido hacer, digamos, una confrontación a esos oídos sordos. Retomando un poco o mucho las ideas de Juan Carlos y de León, quisiera yo retomar aquí la pertinencia de que nosotros hablemos que los postulados o la filosofía o el fondo que tienen esas acciones como las que ocurrió el día de ayer en secreto, no tienen postulados o tienen raíces históricas profundas. Hablamos del siglo XVII, donde se fincan leyes de autor o ideas de propiedad intelectual que tenemos acarriando décadas. En nuestra experiencia, en los proyectos Wikimedia, pues tenemos una matriz occidental fuerte en la enciclopedia tradicional, nuestra tatarabuela es la británica, ideas que surgieron en el siglo XVII, XVIII, pero que añadiendole, y que creo que es una de las razones esenciales por las cuales estamos reunidos acá nosotros, es que la matriz tecnológica, curioso que sean programadores, o curioso que sean pensadores que emergieron de entornos abiertamente computacionales, sean los que están dando la pauta para que modifiquemos el paradigma. Yo creo que esa sería la primera idea que quisiera poner sobre la mesa. Dado que, por la experiencia que yo tengo en los proyectos que represento, en este caso, el más grande, y creo que el más funcional y el más vivo de todos los proyectos basados en lo procomún, se llama Wikimedia Commons, que es un repositorio donde hay actualmente 13 millones de imágenes libres para su reuso, y su reutilización. Justo es porque el cuestionamiento, el paradigma de propiedad intelectual, hay mucha gente que lo ha dejado a un lado para subir las obras que tiene en su ordenador, en su computadora, en su disco duro, y ponerlos a la libre disposición de muchas personas. A mí me dio mucho gusto ver hace tres o cuatro horas que hay una comunidad de gente que impulsa el amor por el chopo, por este tianguis del chopo, y que han usado como cuatro fotografías mías para hacer sus propias propagandas, cosa que yo hice con un trabajo profesional por el cual no cobró un solo peso, pero que ya se replica en las redes y que tiene un montón de shares en Facebook, por ejemplo. Esto, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo ocurre en Wikimedia Commons? Retomo un poco el concepto de Walter Benjamin, un filósofo alemán de principios de siglo, que él hablaba del aura, del aura intelectual, que rodea un producto cultural, el cual se ve, esa aura, ese romanticismo de creación, que envuelve a los productos culturales hechos por artistas, y que en el contexto de la posguerra se ven cuestionados no solamente por los horrores de los propios hechos que ocurrían en ese momento en el mundo, sino también por la reproductibilidad. Y creo que el hecho de la reproductibilidad técnica atentó directa y definitivamente, y creo que otra razón por la cual estamos aquí reunidos es por ese atentado, que la propia reproducción técnica y que abarata los costos y que pone de una fácil disposición los conocimientos y las técnicas, hizo esos cambios a principios de siglo. Yo creo, respondiendo a la pregunta que puso José al principio, es que sí, nosotros manejamos en Wikimedia Commons una idea de emancipación de los archivos, a mí me pasa cuando estoy en un concierto que todo mundo está con la camarita alzada así, yo me pregunto de verdad a dónde van minutos y minutos y gigabytes completos de fotografías valiosas a los discos duros. No hay una idea cultural de compartir. Estamos en una mezcla rara porque por un lado tenemos una gran cantidad de recursos tecnológicos, de reproductibilidad que nos hacen barato los procesos, pero por otro lado tenemos también ese, vamos arrastrando esa aura artística de colaboración que nos plantea límites mentales dado que nosotros pensamos que en ese disco duro tenemos una millonada de dinero que se va a exponer algún día en una galería. Probablemente sí y yo les puedo poner el ejemplo que en Wikimedia Commons hay gente que ha conseguido trabajos profesionales liberando, regalando, digamos como en este dicho popular en el pedir está el dar, el hecho de liberar su trabajo creativo para recibir de nueva cuenta beneficios. Retomando la idea de la mesa, yo creo que el cine en particular por encima de otras artes es un cine poco Creative Commons. Me gustaría a mí retomar la idea de que no solo se quedara la idea sobre la mesa de la distribución bajo canales libres o la reutilización o la proyección libre, sino que también avanzáramos en la puesta a disposición de técnicas libres y abiertas. No tenemos, por ejemplo, un manual de guión Creative Commons, yo no lo conozco, o un manual de cómo hacer encuadres o cómo ocupar una cámara ARRI, Creative Commons, tampoco lo conozco. Y creo que por ahí viene el trabajo, el hecho de que si Internet es una fuente de compartir conocimientos y de que nos permite bajo el espíritu Creative Commons compartir talento y creatividad, también sería buena idea empezar a retomar manuales, conocimiento libre, en cuanto a artes que son privativas, como yo las considero particularmente el cine, por encima de otros como la música, que tiene mucha mayor facilidad de transmitir los conocimientos bajo estas licencias que estamos manejando el día de hoy. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues parece que tenemos poderosos conceptos en la mesa. Es hora de comenzar a problematizar. ¿Qué les parece? Lo primero, y bueno, esto es algo que platiqué con los ponentes del día de hoy, los participantes de esta mesa, es qué les parece si empezamos a problematizar sobre un tema que además está relacionado con algo que ya ha dejado Juan Carlos en el tintero, en nuestro tintero esta noche, y es que el concepto de cine tiene que ser alguno, pero vamos a tratar de entender desde estos tres ejes una vez más qué significa el cine. Decía André Tarkovsky en un documental, el cineasta, en un documental en honor justamente a su trayectoria cuando se estrenó André Reulieu, en los años 60, que una sociedad que es saludable, que es perfecta, que no tiene disfunciones, no necesita de los artistas. Plantea Tarkovsky que el artista es básicamente un objeto necesario, un elemento necesario en una sociedad problemática. Lo más interesante es que, bueno, lo dijo un cineasta, un cineasta que por cierto es uno de los valoartes, tremendos valoartes del concepto de autor cinematográfico. Bergman, Tarkovsky, la generación de los 60, 70, que, bueno, eran el cine cuán, donde qué significaba hacer cine, punto. Eso es hacer cine y todos, por cierto, los que nos acercamos al cinematógrafo de una u otra forma, queríamos ser Tarkovskis. El concepto de autor entonces está en riesgo. Lo voy a poner así, justo para problematizarlo. Los tres me dirán si es que está en riesgo. Está quizás en riesgo o sujeto a nuestro análisis, la propiedad intelectual. Entonces, ¿el cine es esto que crea un autor? ¿Sigue siendo eso? ¿Qué es primero? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a preguntarnos en qué momento nos tenemos que preguntar qué es el cine. La era de Internet. ¿Qué es la era de Internet? Yo no entiendo. ¿Me pueden explicar, por favor? No se puede seguir pensando que el cine es lo mismo, pero tampoco podemos dar de tajo a eliminar conceptos o paradigmas teóricos que no aparcan todo el cine. Es decir, hablar de el cine creo que es irresponsable de mi parte. Es decir, si yo digo el cine, ¿de qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de los cortometrajes que la gente hace en sus cocheras? ¿Estoy hablando del cine que llega a Cinépolis? ¿Estoy hablando del cine que va a festivales internacionales independientes? ¿Estoy hablando del cine que solo va en red? Es decir, creo que hay diferentes de hacer cine y en ellas el autor tiene cierta posibilidad de injerencia. Se sabe aún todavía que existen el gran mote en el cine de una película de y se asume que la película tiene una adjudicación autoral única. Es una película de Guillermo del Toro. Es decir, no es una película de todos los que colaboraron en ella, sino de un director en particular. Trabajar en ese caso en una producción hollywoodense o en ese tipo de cosas, el cine sí tendrá ciertas adjudicaciones autorales por como dice perfectamente León, es porque tiene que ver con dinero. Es decir, porque se protegen obras que se cree que van a generar dinero. Es decir, ¿qué le pasaría por ejemplo a Michael Bay, el director de Transformers, por ejemplo, en el colmo de lo comercial? ¿Por qué pondría bajo Creative Commons Transformers 25 o la que siga? No tendría ninguna razón para ponerla porque no le interesa la cultura libre. Le interesa hacer millones y millones y millones de dólares con efectos y con muñecos y con cajitas felices y con calcetines y condones de Transformers, con lo más que pueda de Transformers. Obviamente, otro tipo de creador cuyo interés final no esté en los réditos podrá adoptar una figura autoral distinta. ¿Sí me explico? Es decir, el que tú digas yo soy cierto tipo de autor en el caso de que consideres que lo eres, tiene que ver con qué tipo de producto estás haciendo y a qué tipo de público estás intentando llegar. Si quieres que tus películas lleguen a Cinépolis, no puedes trabajar bajo contenidos libres. La idea sería ¿por qué no? ¿Dónde están las tuercas como dijo ahorita José? ¿Dónde están esos engranajes que hay que apretar para que el cine libre llegara a salas y tuviera otro tipo de distribuciones? Parece que la respuesta está en Internet. Esos grandes foros, esos grandes sitios donde cualquiera puede subir su película y cualquiera puede bajarla completa. Seguramente todos ustedes sería tal vez extraño que algunos de ustedes dijera yo no tengo ni un archivo de video en mi computadora. Todo lo que tengo yo lo he hecho porque soy un gran cineasta y todo yo lo hice. Todos tenemos cosas de alguien más en las computadoras. Lo que dice Iván es lo interesante. ¿Por qué no? Si estamos bajando cosas ¿por qué no también subirlas? Es decir, como creadores tenemos la responsabilidad de liberar la obra. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la de otros. Es una cuestión de ética. Si yo uso, si yo me alimento de otras cosas ¿por qué no voy a liberar mi obra? ¿No? Gracias. Bien, pues aquí creo que es pertinente introducir una aclaración en conceptos. Concuerdo mucho con lo que dice Juan Carlos sin embargo difiere en una cuestión esencial. Libre no significa gratuito. Nosotros podemos tener una distribución de Linux que nos cueste dinero bajar de internet. ¿Qué lo caracteriza como libre? Bueno, pues que lo podemos reproducir como nosotros queramos, que lo podemos modificar, que podemos estudiarlo, que podemos mejorarlo, etc. Ese tipo de libertades son los que le dan la calidad de libre no el hecho de que sea gratuito. aclarado esto creo que sí es cierto y es donde coincido con Juan Carlos que el esquema abierto no es para todos. O sea, sí creo que hay gente a la que le puede servir muy bien hay gente a la que no necesariamente le va a servir hay artistas que son tan famosos que no les da más o menos el regalar su obra ¿no? Por ahí recuerdo que a Peter Gabriel le preguntaban respecto de sopa y de pipa etc. ¿no? Y él decía que estaba totalmente opuesto a este tipo de iniciativas pero que estaba opuesto porque su condición de artista y pues de no necesitar vender ya su obra para poder subsistir le daba la comodidad de poderse oponer sin embargo pues a lo mejor no era la misma postura que una persona que sí necesita vender su obra su contenido pues pudiera tener ¿no? respecto de una iniciativa de esta naturaleza pruebas de que el contenido libre puede generar dinero hay muchas pruebas de que contenido con esquemas de licenciamiento mixto ¿a qué me refiero con esto? que bajo unos canales de distribución es todos los derechos reservados y en otros canales de distribución es algunos derechos reservados también existen ¿no? por ejemplo justamente los libros que escribió o bueno que ha escrito Lawrence Lessig que fue quien finalmente originó todo este movimiento de Creative Commons se encuentran publicados por una editorial con el esquema de todos los derechos reservados en cuanto a la edición etcétera pero el contenido es contenido que está bajo licencia Creative Commons es decir el libro tal cual como quedó impreso por la editorial tiene unos derechos en cuanto a ese diseño editorial pero si nosotros tomamos el contenido tal cual hacemos un copy paste del pdf y lo pasamos a un documento que no tenga ya los elementos de diseño editorial pues en muchos casos esos contenidos están bajo esta licencia Creative Commons no sé si se alcanza a distinguir la diferencia entre lo que está protegido como diseño editorial y el contenido del propio libro ¿no? entonces si hay ejemplos en los que se puede convivir con ambos esquemas tanto abierto como cerrado y a mí me encantaría ver en salas de exhibición películas con licenciamiento abierto ¿no? o sea puede ser como ha sucedido en otras ocasiones o en otros ejemplos no necesariamente en el cine que una versión no sé de si digo una burrada en cuanto a la proporción díganme pero de 480 píxeles ¿por cuánto sería? 720 ¿no? 120 por 480 este a lo mejor es una versión que se distribuye de forma libre de forma gratuita y la versión HD de 1080 por 1920 esa es la que se puede ver en el cine ¿no? o sea finalmente también hay que reconocer que a la gente que le gusta el cine independientemente que sea una producción de Hollywood o una de producción independiente nos gusta verlo en una pantalla grande nos gusta sentir que nos rodea la película que nos absorbe la trama que podemos ir a comprar las palomitas etcétera ¿no? o sea todo eso es algo que forma parte de la experiencia del cine al menos para mí ¿no? y bueno pues evidentemente creo que no porque tuviera yo a la mano un archivo de la película en una resolución baja que me pudiera permitir verlo en cualquier dispositivo dejaría yo de acudir al cine ¿no? o sea también es algo que tienen que entender por ejemplo en este caso los exhibidores creo que un problema al que se enfrenta no solo el cine independiente sino también el cine de las grandes cinematográficas es justamente que en mi opinión son rehenes de los exhibidores es decir si las cinematográficas y los artistas independientes pudieran hacer los estrenos de sus películas de manera simultánea en salas de exhibición en internet en dvds etcétera o sea que que hubiera un solo estreno para todos los diferentes soportes y todos los medios de las películas justamente el problema de la piratería sería reducido como consecuencia natural de tener la disponibilidad del contenido porque muchas veces la gente que descarga un contenido que por entre paréntesis descargar es legal en México lo que es ilegal es subir o comunicar públicamente esos archivos lo que busca la gente es la inmediatez la disponibilidad el querer ver la última película de Star Wars en ese momento que se está estrenando a nivel mundial eso es lo que quiere la gente y después ya a lo mejor irá al cine para vivir la experiencia completa pero en realidad lo que quiere la gente es disponibilidad multiplataforma tener un modelo en el que sea que tenga alta disponibilidad que sea multiplataforma que sea un precio razonable y que lo pueda acceder de donde quiera si se encuentra un modelo con esas características me parece que el modelo no solo de cultura abierta sino económico propietario de distribución de contenidos pues creo que estaría garantizado gracias Iván algo que me gustaría retomar es que si es cierto los los modelos de distribución planteados como como lo estamos analizando acá para los creadores de cine están todavía en una etapa naciente yo acabo de ver un proyecto en el que podías comprar un fotograma en teoría por cada euro que donabas en un financiamiento común tú te convertes en dueño de uno de los fotogramas de esa obra creo que es parte de las conclusiones a las que vamos a llegar finalmente pero yo confío mucho respondo a la pregunta que puso José como 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 cuestionamiento para conseguir la mesa en la era de internet que es la era de internet bueno pues es justo en donde también las conexiones y los dispositivos están permitiendo mucha mayor mucho mayor acceso mucho mayor difusión y lo que sí está pasando fuera de este mainstream fuera de estos canales de distribución tradicionales estas salas de cine imponentes es que sí están creando nuevos públicos definitivamente y que también hay nuevas alternativas de distribución y de que la gente está cambiando también el patrón en el que consume productos o contenidos también eso es una gran realidad a mí me llamó mucho la atención que justo en una mesa también convocada por Sopa en enero Ricardo Zamora de Google decía que México es el mayor consumidor YouTube a nivel mundial la gente YouTube es el México está ahí en uno de los mayores consumidores de ese canal alternativo eso quiere decir que hay mucha gente que está fuera de los televisores y creo que también con el paso del tiempo y con una labor de difusión y con la búsqueda de licenciamientos y de modelos que sean rentables pero que no sean bestialmente rentables como el caso de Transformers aspiraremos a tener circuitos donde podamos visualizar los productos culturales hechos bajo otras plataformas y bajo otra realidad otra alternativa de creación igualmente pero pues es un camino que difícil de recorrer de hecho el festival propio Creative Commons es una iniciativa también naciente que estuvo que nació el año pasado apenas pero que si aspiramos a tener nuevos públicos que puedan consumir esas nuevas formas también y que quizá no sé se me ocurre también que pueda ser la creación de espacios alternativos también la creación de salas tal vez gubernamentales con una infraestructura también de audio y de pantallas grandes como habían comentado acá que se puedan incorporar ese tipo de conocimientos en cuanto a qué significa cine en la actualidad significa un montón de cosas dado que también lo Creative Commons lo abierto lo que se comparte también genera conceptos nuevos a mí me encantó ver una instalación sonora hace dos semanas que hizo un amigo donde ocupó también fragmentos de productos licenciados de productos con copyright con el concepto del remix que es distinto al de la copia el concepto del remix él hizo un acto artístico un hecho artístico en sí combinado con música pero ocupando material como una forma de subversión ante lo cerrado de ese derecho de autor él lo remixó lo tomó y lo convirtió en un producto artístico entonces también en esta nueva era de internet donde están cambiando los paradigmas también el remix y el espíritu Creative Commons también puede permitir nuevas formas de expresión desde las más formales como el cine con los estándares que todos conocemos hasta los productos artísticos más experimentales por así llamarlos muchas gracias Iván bueno pues vamos a hacer una pausa instantánea porque es momento de que el respetable tome un poco de ideas también la palabra por allá porque tengo un micrófono alámbrico que del lado de allá un comentario hemos dicho bueno he dejado varias ideas en el suelo no es necesario podemos dejarlo para un poco más adelante porque bueno yo todavía encuentro algunos lugares comunes pero también lugares comunes que a mí particularmente me preocupan porque hemos utilizado palabras poderosas otra vez consumo distribución y bueno financiamiento no usamos la palabra financiamiento pero entendemos qué es lo que significa bueno la mala noticia es que el cine siempre ha sido muy caro es cierto que ahora no lo es tanto pero básicamente ¿quién ha hecho cine a lo largo de la historia? bueno Max Zennett Max Zennett pues estoy poniendo un ejemplo en el cine estadounidense en los años 10 tempranos Max Zennett es uno de los responsables del modelo de producción hollywoodense a gran escala Max Zennett fue responsable de poder hacer cuando vio que bueno vender películas era muy bueno en Hollywood entonces ¿por qué no hacer muchas películas simultáneamente? entonces creó el concepto de multi estudio que en un solo estudio se produjeran cientos de películas en un mismo momento era tan divertido y había mucha gente ahí y hay que decir también que era divertido porque bueno nada más y nada menos personajes que trabajaron con él como Buster Keaton Charlie Chaplin salieron de esa escuela los talentos que después el cine estadounidense y el planeta apreciaría como los grandes artistas otra vez pero más allá de Estados Unidos una industria que por cierto el cine estadounidense nació siendo una industria nació siendo un lugar donde se necesitaba dinero el cine estadounidense viene del Nickelodeon es un negocio es un business querían monedas no hay nada más que buscar ahí el cine en Estados Unidos era business era palomitas en efecto era la inmediatez del fenómeno nunca habíamos visto una experiencia estética más allá del teatro que fuera tan instantánea y tan conmovedora pero del otro lado del mundo a bastantes kilómetros de ahí por supuesto el cine europeo planteaba un paradigma muy distinto bueno Rochotto Canudo habla antes de que explotara el universo de las vanguardias en el cine europeo de algo así como el arte total ese arte que finalmente puede hacer confluir en un solo espacio imagen sonido fenómenos que ni siquiera estaban a la vista y eso que él no estaba hablando solamente de cine entonces bueno parece que son dos vertientes distintas ¿quiénes estaban haciendo ese cine? pues bueno personas como ustedes o como nosotros que tenían un espacio para poder venir a estas charlas a entendernos éramos bien fresas la verdad en un país como este no somos más que una bola de fresas y esa es la gente que estaba haciendo cine entonces parece que la lana es la lana parece que el cine es un fenómeno involucrado inminentemente con los modelos de negocio con el consumo porque por cierto se estudia en otra facultad en disciplinas distintas a las nuestras se estudia cómo se hace dinero cómo se produce cómo se relaciona matemáticamente esas curvas pero entonces ¿por qué hablamos del paradigma? ¿qué les parece si lo tomamos por los cuernos y empezamos a hablar ahora sí de cómo vamos a financiar este nuevo cine porque parece entonces que nos hacen falta elementos para hacerlo bueno Felipe ya puso en la mesa algunos modelos de negocio pero lo que es un hecho es que la persona que va a consumir el cine si necesitamos que la película sea redituable de inmediato entonces necesitaremos también que esa persona lo consuma rápido a la velocidad de la que va a internet en internet no hay tiempo de estarles explicando que este es un cine experimental que estoy transformando al mundo que estoy inventando el arte total necesito que esto se capitalice rápido 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 entonces aunque yo tenga 16 vertientes y eso lo mencionó Felipe bueno lo mencionó de alguna manera también Juan Carlos tenemos pues la necesidad de que la película sea tan rápidamente capitalizable como cualquier otro cine gringo entonces ¿en dónde está el nuevo cine? ¿en dónde está la transformación? ¿hay tiempo de innovar? internet resulta que nos exige mucha más velocidad entiendo ustedes díganme porque es velocidad de lo que hablamos se pusieron en la mesa conceptos sobre velocidad entonces me gustaría a lo mejor un poco escuchar si les parece si alguien tiene alguna observación o que alguien quiera poner una mina en el camino más pero pues sería interesante escucharles hablar y entrarle pues porque creo que sería interesante problematizar también el concepto de cine de esta manera ¿qué les parece? bueno antes de entrar directamente eso que me parece como lo más relevante de este asunto creo que se pierde de vista que y lo pienso por lo que decía León de Peter Gabriel que puede ya no estar tan preocupado por si vende o no discos porque él mismo los hace pero parece que se avienta al autor como carne de cañón es decir los grandes conglomerados transnacionales dicen que se protege al autor porque pues de qué va a vivir la gente entonces sus derechos sus obras pero esos grandes pagos se hacen entre transnacionales es decir no llegan a los autores a muy pocos autores les llega ese dinero entonces creo que defender la idea de autoría por los réditos económicos pues es una paradoja porque no les llega finalmente pero bueno ahorita que decía de financiamiento no estoy seguro que todo el cine tenga que ser comercial creo que no es puede ser una de sus intenciones pero no tiene que serla si hay otros mecanismos por los cuales no necesita ser redituable en el sentido monetario tal vez en un sentido simbólico sociocultural sí pero no en un monetario recurro a un ejemplo personal si se hace una película con dinero del gobierno es mejor que se haga arte con ese dinero a que vaya a otros lugares si no te van a pedir que genere dinero te van a pedir que bueno ciertas cosas que compruebes que te lo gastaste en la película que tenga cierta distribución que vaya a algunos festivales pero no vas no vas a esperar que te devuelva dinero y creo que hay algo interesante la otra otro tipo de financiamiento es aquel cine que se hace colaborativamente pero no solo colaborativamente en el sentido de que alguien edita alguien hace el guión alguien hace tal sino que todo mundo aporta dinero pero no solo la gente que participa en la producción sino cualquiera que cree que eso sería como darle dinero a una asociación que rescata perros callejeros es algo muy loable igualmente sería loable darle dinero a una producción cinematográfica ya hay muchos negocios de ese tipo donde subes a internet tu producto no estoy hablando solo de cine sino sobre todo de cuestiones de innovación tecnológica y la gente empieza a meterle dinero dos dólares un dólar y si se llega un tope se te regresa algo pero no te regresa dinero sino te regresa tal vez tu nombre en la película un póster una mención en el festival es decir hay otro tipo de posibilidades de hacer cine siempre y cuando se tome en cuenta que no va a regresar el dinero retomo la idea que decía Iván la otra es y la complemento con una que decía la gente si quiere seguir yendo al cine pero no es tan fácil ir al cine por lo menos pensemos en esta realidad local ¿cómo se le va a pedir a la banda que vaya al cine a gastarse 500 pesos con sus dos hijos si gana 500 pesos al mes? el asunto es que la legislación ha intentado criminalizar al usuario entonces alguien que gana 500 pesos al mes y compra una película de 10 pesos para ponérselas a sus chavos en su casa es un criminal pero no lo es aquel que cobró cantidades millonarias por pasar esa película en el cine ni tampoco lo es aquel que de que sus réditos provienen por ejemplo Cinépolis no estoy diciendo que sean unos criminales de Cinépolis por supuesto pero el 70% de lo que recauda Cinépolis de sus ganancias netas es de la dulcería es decir lo de donde más saca dinero Cinépolis es de pues sí de las palomitas decían aparte son rehenes si se sabe que en México una película por ejemplo Iron Man llegó a México con 390 copias 390 copias en 35 milímetros que es una cantidad solo para estreno DF zona metropolitana creo que Monterrey y Guadalajara una película de unos conocidos seguramente habrá salido con 6 copias a nivel nacional copias que circularon en todo el país una película por medio mexicana dura una semana en el cine si el primer fin de semana no recauda dinero la quitan y entra una película gringa entonces evidentemente no es solo que nos pongamos de acuerdo y logremos financiar el cine sino que el sistema debe cambiar sé que suena así completamente utópico pero lo que debe cambiar es el sistema completo de distribución y que se entiende por creador es decir como decía José ahorita ese creador solo está huevoneando en su casa y viniendo a la mesa de Creative Commons o tiene un serio aporte social y yo apostaría por el segundo si hay un aporte social si puede cambiar las cosas tiene que cambiar el sistema tiene que cambiar el sistema pero no hay manera que cambie si no empezamos a abonar poco a poquito obviamente habrá algunos que puedan hacer su trabajo de gratis pero es paradójico es decir vamos a suponer una película mexicana y esto es lo último una película mexicana cuesta en promedio actualmente unos entre 10 y 15 millones de pesos ese es el promedio de una película mexicana ¿cómo podemos competir si eso cuesta hacer el 10% de las copias con las que viene una película estadounidense o si ese es el 1% el 1% del sueldo del personaje principal de una película es ridículo es ofensivo que haya alguien ganando 85 millones de dólares por 45 minutos en pantalla y hay gente que se está muriendo de hambre insisto puede sonar un poco alejado del asunto pero creo que no lo está tanto gracias con Carlos esto último que dices te quiero hacer una pregunta así genuina ¿no? no 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 lo que pasa es que o sea sí estoy consciente que efectivamente los presupuestos para una producción en México son pues infinitamente menores que los de una producción en Estados Unidos me voy a meter en camisa a once varas ¿no? porque la palabra calidad pues es es sumamente subjetiva ¿no? ¿la calidad de la producción estará ligada al presupuesto? híjole ojo o sea no estoy diciendo que en mi perspectiva esté ligada a calidad con presupuesto o sea hay muchas películas que son una basura y que costaron millones de dólares hacerlas y hay muchas otras que no costaron tanto y que son muy buenas pero pareciera ¿no? que hay una relación entre calidad y presupuesto ¿tú qué opinas al respecto? en efecto creo que creo que sí la hay no en el sentido de que como tenemos menos dinero pues agarren no nos pidan tanto porque pues miren bien poquita lana como íbamos a pues no tampoco pero obviamente sí tiene que ver con cierta calidad si mi equipo de animación son dos personas que les pago medio tiempo que aparte tienen que venirse en combi y aparte estudian cuando ese es mi equipo de animación y el otro equipo de animación son 200 cabrones en Nueva Zelanda es que hacen solo estoy poniendo el ejemplo del señor de los anillos ándale y que ganan 20 dólares de la hora y que además solo hacen los fluidos es decir agua lava humo y algún otro fluido que se me esté escapando es decir peligroso peligroso una cierta calidad con calidad de producción pero no de contenido yo creo que de contenido no porque de lo más barato en el cine de lo que más hace falta en el cine son los guiones es decir en México que alguien te compre un guión hay que abrazarlo porque regularmente te dicen oye te compro tu guión órale esto es real un guión de largometraje que me querían comprar en 5 mil pesos un guión de largometraje un estudio grande y me decían pero no te preocupes porque con eso alguien más te va a buscar entonces va a haber cosa que no es cierta nadie sabe nadie tiene idea de quién soy ni me va a volver a buscar pero entonces parece que las ideas no es lo que nos hace falta México tiene una cantidad de guionistas impresionante México tiene una calidad de festival en cortometraje en cortometraje hemos ido a ganar a todo el mundo porque es más barato y porque es más independiente tal vez si tuviéramos esos presupuestotes podríamos no estoy diciendo que se puede hacer películas de ese tipo pero si coincido en que puede tener que ver con calidad calidad de producción no de contenido y que refuerza la idea que decías hace un momento si la industria le encanta ondear la bandera de que protegen al autor y que luchan por sus derechos cuando en realidad quien se lleva la tajada grande del pastel económico pues es la casa productora y no el autor o sea si nosotros ya hablando de un punto de vista más legal revisamos un contrato entre una productora y un artista independientemente de la rama de las artes que estemos hablando generalmente al artista lo que le toca como pago es si bien le va y esto en serio ya es así como o sea una cuestión fuera de serie le toca un 10% de lo que se ingrese por la explotación de la obra entonces pues deja de cobrar sentido el argumento de que lo que le interesa a la industria es proteger al autor o sea si fuera real pues creo que la pirámide de ingreso debería estar invertida 90 a 10 pero 90 para el autor y 10 para la la casa productora entonces ahí sí tiene también está ligado con el otro asunto que decías muy acertadamente Juan Carlos de que pues no le puedes pedir a alguien que gana 500 pesos al mes que vaya a un fin de semana y se gaste 500 pesos con su familia o más a lo mejor en ver una película y eso me hace recordar aquella época en la que el cine costaba 3 pesos ¿no? ya me delaté en cuanto a la edad este pero a lo mejor algunos de ustedes no habían nacido pero hubo una época en la que el cine costaba 3 pesos ¿no? y este y los miércoles eran 2 por 1 pero también la calidad de las salas de exhibición pues cuando llegabas a la a la a la taquilla por tu boleto también te daban un tabique y un palito ¿no? el tabique para que te sentaras y el palito para que mataras a la rata que iba pasando ¿no? o sea si las salas de exhibición estaban en un estado deplorable ¿por qué? porque pues el exhibidor no podía mover el precio de el boleto para entrar a la exhibición había intermedios en las películas ¿sí? ¿con qué objeto? con objeto de que la gente fuera a la dulcería ¿no? y de ahí se generara un ingreso para sostener la sala de exhibición independientemente del precio del boleto en taquilla ¿no? entonces también ahí como que la fórmula económica es un poco difícil de encontrar o de equilibrar ¿no? o sea yo estoy convencido que no le puedes vender a una economía con sueldos de tercer mundo un producto a precios de primer mundo ¿no? pero también el estado de globalización que tenemos y que evidentemente México no es ajeno a ese proceso exige que de alguna manera tengamos esta estandarización de precios donde hallar esa fórmula que equilibre nuestros salarios con los costos o los precios de este tipo de satisfactores me gustaría justo en esta problemática que es muy interesante calidad calidad de producción calidad calidad y precio relación calidad de precio como en el súper pero es un problema necesario necesario de discutir pero yo quiero mandar la batiseñal bueno no es la batiseñal es la wiki señal ¿no? al otro lado de la mesa porque en este tema de discutir o sea de que cada quien tenga un concepto de lo que significa calidad ajá incluso calidad de producción porque calidad de producción bueno de veras compañeritos de ustedes por cierto otros son geniales aquí en el claustro y otros en otras universidades que tienen equipo bastante decente para producir los he visto hacer cosas garrafales y eso sí operando delicada y expresamente la iluminación de su cámara es decir es innegable que saben hacer una excelente toma con su excelente cámara de ultra archi recontra alta definición pero básicamente olvidemos el guión no hablemos de eso ahora que es la otra la otra calidad que creo que león felipe ha dejado bastante clara pues básicamente no tiene ni siquiera la necesidad de de avistarla lo que es cierto es que eso es calidad calidad es saber operar perfectamente tu herramienta es saber ajá dominar esta técnica cinematográfica perfecta yo le quiero invitar la wiki señal esta que estoy mandando de la mesa es a propósito de cómo se escribe México con J o con X ahorita nos va a platicar bueno estoy ahí provocando algo es la wiki señal pero el tema es con J o con X y de esa manera que significa calidad que significa calidad cinematográfica artística y que significa calidad de producción México escribe con X o con J Iván si José se refiere a una de las batallas épicas de Wikipedia en español se decidía justo eso en términos de la calidad buscando una calidad o un paradigma no no están ustedes para saberlo lo menciono como un breviario cultural pero en Wikipedia en español las comunidades más confrontadas son España y los demás entonces ellos dicen la Real Academia de la Lengua dice que es con J o con X y los mexicanos dicen y a mí que la Real Academia de la Lengua mi estándar de calidad es otro es una anécdota nada más yo creo que acá retomaría calidad sí pero también yo retomaría sofisticación de los equipos un producto cultural puede ser tremendamente sofisticado estar en una mezcla 5.1 estar en alta definición o no estarlo y ser un producto cultural valioso yo a lo que voy es que Creative Commons ha permitido una ha permitido una cosa muy importante que es eliminar a los intermediarios es la que se me hace básica es elemental y un gran triunfo y también ha permitido el crecimiento individual a través de lo colectivo ¿a qué me refiero a esto? en que en un producto en una película Creative Commons como lo vieron allá en los créditos importa el director en este paradigma romántico de una película de José Serralde pero también si vieron estaban los créditos de todos los que intervinieron cantando Amor Eterno estaban ahí en los créditos y también en los que hicieron el sonido y los que hicieron la música entonces este crecimiento de Creative Commons a partir de lo colectivo hace que haya también un crecimiento individual desde el que hace el guión hasta el que hace esas tomas de calidad con equipos disponibles en la actualidad y con herramientas incluso de software libre que creo que es Blender la que más ha crecido es el software de 3D software libre 3D como 3D Max es Blender la alternativa libre y hay motores actualmente muy buenos muy buenos que permiten emular efectos igual de sofisticados que los que han logrado hacer Shrek por ejemplo y retomando la idea de los intermediarios yo voy a poner nada más dos ideas para que ustedes saquen sus conclusiones la primera es que todo este problema que tenemos incluso con Acta derivan de una idea de persecución del usuario del consumidor final y yo me preguntaba pensamos que es un territorio despoblado el de la piratería pero pasó algo muy curioso ustedes lo pueden ver aquí en el metro Isabel la Católica y preguntarle ahorita que salgan la piratería en un país de tercer mundo como México es el vehículo de consumo yo nunca vi copias de Colosio de la película en los puestos piratas vayan y pregunten ahorita y no se las van a dar ¿por qué? no lo sé entonces con eso quiero demostrar puede haber intereses de todo tipo y imagínenselos ustedes pero con eso quiero demostrar que incluso el cuestionamiento del ataque a la piratería y todas estas cosas es demasiado cuestionable y la segunda es que yo trabajo profesionalmente en una empresa que se dedica a hacer espectáculos masivos y lo sé de Buenafuente el artista el último el creador el que compuso la canción no gana por los discos ni gana por la reproducción en iTunes gana por los espectáculos masivos porque es dinero que hasta desde Vicente Fernández hasta el que ustedes me digan su fuente de ganancia chica grande o gigantesca está por las presentaciones en vivo y no por el uso de estos grandes canales intermediarios entonces mi idea final es que Creative Commons nos permite eliminar ese gran intermediario nosotros lo hicimos con una enciclopedia yo recuerdo mucho cuando era niño cuánto le costó a mi papá pagar una enciclopedia que no era precisamente británica era creo que Planeta o Espasa alguna de estas incluso cuando dejó de imprimirse británica muchos salieron a rasgarse las vestiduras cuando incluso nunca habían tocado una británica no por mala onda sino porque cuesta 15 mil pesos una edición entonces por ejemplo Wikipedia la pagan los usuarios Wikipedia es un producto que pagan sus lectores que es libre de publicidad y es de libre acceso porque la pagan los lectores puede pasar lo mismo con el cine perfectamente en el que hay un proceso de que no hay intermediarios y los consumidores también nos convirtamos en financiadores incluso en críticos y también en impulsores de la mejora en la calidad de los contenidos que se producen bajo estas licencias vaya pues cerró el arco cerró sí extrañamente nunca sabe qué pasa por eso creo que va siendo hora de perfilar nuestra conclusión no crean todavía no acabamos pero pues ya saben que la inercia siempre nos deja 15 cuantos minutos después de la hora entonces vamos a empezar a acabar ¿qué les parece? quisiera preguntar primero si hay inquietud suficiente cosquilla comezón del lado de allá del respetable que quizás tenga algunas ideas compartir por allá veo ya el micrófono agitándose severamente parece que es de los organizadores que están provocando son muy tramposos ya los conocemos pero bueno alguna observación comentario les gustaría adelante bueno yo he tenido una duda que aún no he podido resolver he estado desde hace ya un tiempo ligada a los contenidos Creative Commons un poco con este tema de software libre yo soy diseñadora y el primer gran problema en el que me he enfrentado al momento de hablar esto con otros compañeros diseñadores particularmente es este miedo de parte del creador de liberar su obra o sea yo creo que ese ha sido antes en mi caso antes de los distribuidores antes de encontrar una editorial o tal es el problema desde donde inicia ¿no? o sea donde sale la creación o sea yo me encontré con muchos compañeros en la en la maestría aquí en San Carlos que cuando yo comencé a hablarles de eso oye existe Creative Commons mira existe una una forma alternativa de distribuir tu obra lo primero que me decían era no pero es que yo no voy a subir mi foto a Flickr o sea yo no quiero subir mi foto a internet porque pues me la van a robar ¿no? y fotógrafos como súper buenos o creadores que me parecen muy 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 buenos que tienen que temen ¿no? o sea yo siempre lo he dicho así el temor del creador a la propia copia cuando en realidad el creador lo hace también o sea el creador remixea ¿no? el creador o sea la cultura se crea copiando ¿no? pero el problema es que y ya soy donde perfila mi pregunta es que bueno aquí hay creadores en la mesa ¿para ustedes cuál creen que es la forma de acercarse al creador y decirle oye sucede tal cosa no temas no sé ejemplos o sea si es hablar de ejemplos reales de que no se pierde dinero no vamos a morir de hambre es decir hay una idea ahí predispuesta por la industria que ya han dicho que ya han dicho ustedes ¿no? un modelo que está implantado y que que nos insertaron en el chip ¿no? y que no necesariamente es así entonces mi pregunta va dirigida hacia ese lado o sea ya hablamos ya hablamos de distribución de como todos esos problemas pero ¿qué pasa en el origen? o sea ¿cómo acercarte al creador y decirle está esta alternativa no temas liderar ¿puedo? sí, sí, claro déjame ver esta nueva ¿hay alguna otra pregunta en la mesa para que las reunamos todas? las cosechemos y las sirvamos en esta mesa ¿no? bueno, adelante gracias por la pregunta y la inquietud es cierto lo que planteas ¿no? la primera inquietud que tiene un creador cuando se plantea la pregunta de si libera o no libera su obra si debe o no debe liberar es bueno y si la libero pues me la van a robar ¿no? y no me voy a enterar y la van a usar y a lo mejor alguien va a hacer dinero que yo podría estar haciendo con esa obra y yo no me voy a enterar bueno la respuesta es bien sencilla la gente te va a robar tu obra hagas lo que hagas ¿sí? digo si no me creen justamente hay que salir aquí al metro Isabel la Católica y ver que todo lo que está ahí es una obra que está bajo un esquema tradicional de todos los derechos reservados ¿no? la única forma de evitar que te roben tu obra preciosa y preciada es no divulgándola ¿no? o sea guárdala en un cajón y ahí que se quede pero entonces pierde el objeto de crearla porque nadie la va a conocer ¿no? entonces ese es el el veinte que le tiene que caer a a los creadores de decir insisto no es para todos el liberar las obras ¿no? hay algunas personas que le sirve hay algunas que no pero cuando se plantea esta disyuntiva sobre si liberando es más propenso a ser plagiado o no la realidad de las cosas es que tienes exactamente la misma probabilidad de ser plagiado bajo un esquema de todos los derechos reservados que bajo un esquema de apertura ¿no? ¿por qué? porque lo que te protege es la ley no la licencia bajo la que tú pones tu tu obra la licencia lo único que le dice a la gente es ¿qué puede hacer con tu obra y bajo qué condiciones? pero la ley es la que te va a decir en un momento dado si alguien hace algo sin tu autorización entonces tú tienes esta, esta, esta y esta acción ¿sí? es decir si tú pones tu obra bajo una licencia abierta como es el caso de Creative Commons y hay alguien que no respeta esa licencia Creative Commons igual te puedes voltear con el limpio con el indautor y decirle sanciona a esta persona que está utilizando la obra fuera del rango de autorizaciones que yo concedí con la licencia Creative Commons por ejemplo si yo autoricé que mi obra se utilizara pero sin fines comerciales y de repente me encuentro que alguien la está utilizando y la está vendiendo automáticamente está cometiendo una infracción ¿por qué? porque los términos de la licencia dicen si úsala pero con ciertas condiciones una de ellas es que no lucres con mi obra si quieres lucrar con mi obra me tienes que venir a pedir permiso y entonces tú y yo ya negociamos los términos del contrato o de la licencia que yo te vaya a dar y entonces vaya la única manera en serio de que no te roben tu obra es que no la publiques no la divulgues yo creo que también es totalmente mental la explicación porque como comenta León perfectamente si la misma atribución el mismo derecho inalienable al usufructo de una obra es con cualquier licencia sea la restrictiva o sea la abierta pero yo creo que acá es que clase de creadores queremos porque a mí se me hace por ejemplo terrorismo psicológico en todos los derechos reservados y a mí se me hace una invitación al decir esta obra se puede reutilizar y remixear si tú quieres ponerle no la vendas o si véndela como tú quieras hay distintos modelos que pueden responder a necesidades pero tiene también que ver con la clase de creadores que nosotros queremos y con todo respeto lo digo o pretendemos ser yo por ejemplo hago poesía no lo hago con un fin lucrativo pero retomo una idea para hacer la metafísica y real por ejemplo Borges o Oscar Wilde decían que no hay poesía o que no hay poetas sino que hay un gran poema universal que todos le vamos sumando lástima que su viuda no piensa lo mismo y genera un montón de utilidades a través de de alianza editorial pero ese espíritu puede ser mucho más productivo y mucho más fructífero para el intercambio de ideas artísticas yo entiendo que haya obras en las que son plenamente cuando tú te das cuenta que tienes una idea esto vale y yo tengo derecho a ganarme la vida a partir de mis productos artísticos pero también creo que arrastramos prejuicios de los grandes creadores que ganaron bajo esquemas muy rígidos de financiamiento y que los queremos emular yo creo que en medida que los creadores sean concientizados de que hay distintos tipos de trabajos trabajos que pueden legar ideas que pueden ceder o trabajarlas en colectivo la situación va a cambiar y que hay obras también que merecen ser del usufructo total de una sola persona también es cierto y yo también estoy de acuerdo en eso esa sería mi aportación gracias ¿algo más? ¿está para la mesa? nada más una cosa me parece coincido con Iván que es mental es decir creo que es una cosa sistémica de violencia sistémica en donde se nos ha dicho que nos vamos a hacer ricos y famosos y no es cierto es decir ese temor proviene de decir híjole yo hice mi soy un super creador y si yo no tengo los réditos alguien más se va a hacer millonario y no es cierto no, no es cierto es decir hay más posibilidad de que alguien use tu obra de una manera interesante tal vez más interesante de la que tú ibas a usarla pregúntale a Banksy o la gente que sale a la calle a hacer arte lo único que hace es eso reutilizar y reutilizar y eso no eso no limita que por ejemplo cualquier obra de Banksy que tú quieras reproducir en la calle puedes hacerlo no hay que pagarle a nadie y aún así él vende obra y le hace cosas a Puma y a sí pero no recibió dinero al principio de de la obra es decir como diseñador o como lo que tú quieras ser vaya sí otra pregunta por acá mira hola buenas tardes me llamo Sergio soy este arqueólogo de la ENA fanático al cine bueno el punto aquí es el siguiente me voy a escuchar muy romántico pero bueno ¿qué pasa con este copyright? la mayoría como ya lo han mencionado en México no le alcanza para estar viendo al cine una familia completa viéndolo desde el lado cultural para él voy a manejarlo por el lado de niños adolescentes no tienen el acceso al cine siendo que el cine es algo cultural y hasta cierto punto da inspiración y crea y puede mover algo a ese niño para poder cambiar su perspectiva y punto entonces yo estoy peleado con el copyright y estoy muy de acuerdo con el derecho de que las cosas sean libres y compartidas en internet siempre y cuando no se lucre con ellas un niño puede ir a una internet y ver su serie que quiere sin necesidad de comprarla puede ver su película que quiere sin necesidad de estar pagando 50 pesos de un boleto de cinépolis entonces es ahí el enfoque un poquito cultural y motivador que puede tener para el adolescente o niño el desarrollo que puede tener teniendo ese acceso libre a la información eso sería mi comentario si es que tiene internet bueno también están los cafés internet no es lo mismo pagar 10 pesos bajarte en media hora una película y listo si tiene computadora para verla en su casa entiendo completamente tu punto pero creo que no habría de perder de vista que hay se nos ha vendido la idea y Quadri en parte tiene la culpa de que el internet va a estar en todos lados cosa que no es si así no está flotando cosa que no es cierta es decir en una junta auxiliar de por Cholula Puebla no sé si lo ubica el municipio gastó una cantidad impresionante de dinero en que hubiera internet inalámbrico nadie tiene computadoras los cafés internet usan la señal y le cobran a la gente para que use el internet gratuito que puso el gobierno y usas internet y les vengo a promover ¿puedo complementar Pepe? si adelante claro creo que de repente damos por sentadas muchas cosas o por dadas muchas cosas justamente lo que decía Juan Carlos bueno si tienen internet si tienen computador como que nosotros al menos los que estamos aquí sentados asumimos que el acceso que nosotros tenemos o las herramientas que nosotros tenemos son extensivas al resto de la población cuando claramente no lo es pero bueno para el sector de la población que si tiene acceso que si tiene esta oportunidad y estas herramientas a la mano me parece que no es una justificación el decir no me alcanza y por eso lo tomo de donde lo encuentro ¿no? ¿por qué? porque digo todo tiene un valor o sea desde las obras que queremos consumir hasta la ropa que traemos puesta etcétera todo tiene un valor y si no nos alcanza no podemos simplemente tomarlo y decir Robin Hood me lo dio no opera así desafortunadamente pero creo que si hay soluciones para esto o sea no creo que el que la gente no pueda pagar por el acceso a las obras se justifique tampoco para impedir que se difunda la cultura ¿no? el gobierno tiene una obligación constitucional de proporcionar acceso a la cultura y de proporcionar educación a la población y en este sentido me parece que el problema de piratería y de uso no autorizado de obras podría solucionarse o lo resumo yo en un problema de licenciamiento es decir en la medida en que el gobierno genere o fomente políticas públicas para pagar licencias de uso público para el acceso a diversos contenidos vamos a ver dos fenómenos una que los autores o los productores de alguna manera pues evidentemente van a ver un mercado redituable en la gente que accede a los contenidos por cualquier forma y por otro lado vamos a ver que con este esquema de licenciamiento generalizado o público como le queramos llamar que obviamente subsidiaría el gobierno pues podemos ahora sí entrar a una sociedad de la información en donde se multiplique la riqueza a partir del conocimiento que se comparte muchas gracias león pues aportaciones y respuestas también poderosas una última pregunta o participación creo que las participaciones también son interesantes ayer allá atrás vamos a tomar la última y nos vamos a robar unos minutitos de esos que nos robamos al principio ¿les parece? ¿podemos? el micrófono allá atrás esa mano muy atrás muy atrás lo más atrás que puedas ahí encontrarás una mano gracias mi nombre es Daniela ¿qué tal Daniela? soy alumna de la ENAP Escuela Nacional de Artes Plásticas y bueno lo que quiero preguntar es como en otro tema creo que el internet se ve como un medio que puede ser muy democrático y muy incluyente pero quisiera preguntar bueno y estoy de acuerdo con con este planteamiento y con las licencias libres pero quisiera saber así como los espacios físicos como las salas de cine o los museos donde se exhiben obras inyectan no sé si llamarles valores o como subtextos a las obras ¿qué es lo que inyectaría el internet? ¿qué subtexto habría ante las obras que están expuestas o exhibidas en internet? Muchas gracias Daniela por la pelota caliente quien la toma Yo creo que internet no es democrático se nos ha vendido que es democrático pero no tiene una geografía y duplica y replica las relaciones de poder que existen en el mundo es decir las posibilidades tecnológicas que tiene el MIT o Harvard pueden ser replicadas en iTunes U por ejemplo es decir donde hay clases de todas las universidades del mundo pero obviamente aunque la universidad no sé Isaac Newton de Chalco o la universidad que quieran sube sus clases a Harvard digo a iTunes U si compite con otro tipo de clases que provienen de otras universidades aunque estén todas en internet unas clases van a tener más visitas que otras porque se replica esa posibilidad ¿no? ¿qué agrega? a mí me parece súper interesante tu pregunta ¿qué agrega el internet? a mí me parece y retomando lo que decía Iván de Laura Benjaminiana creo que aporta eso aporta eso una desmitificación de la obra si ya no es el museo que es el que legitima el arte ya no es la sala o el festival que legitima el cine sino es internet ¿qué lo legitima? que alguien lo vea ¿qué lo legitima? que está disponible que alguien lo puede bajar eso que no hay copia que no existe el original que todas son copias y que todas van en lo mismo entonces creo que podría ser por ahí lo que aporta no sé yo creo que coincido no es un medio democrático absolutamente curiosamente te pongo dos ejemplos que en el que puedo hablar de la experiencia por los proyectos que yo represento la primera es que Wikipedia no es una democracia pese a que es un proyecto colaborativo y que mucha gente no lo es no funciona mano alzada y no funciona no representa los intereses de las mayorías en definitiva entonces la segunda es el hecho de que no es no es democrático porque tampoco es equitativo en el caso de México por ejemplo lo que representa el gran potencial de crecimiento de Wikipedia es a la vez un obstáculo nosotros entre los proyectos que queremos hacer es justo hacer discos USBs que puedan llegar a donde no hay una conexión a internet y hasta ahí llevar los contenidos entonces no es un entorno democrático ni equitativo internet pero voy sobre la misma idea de Juan Carlos yo creo que en donde si es no democrático si equitativo es que permita la creación de nuevos públicos y de que haya creadores que tengan sus devotos como hay tuiteros que tienen sus miles de devotos fans yo creo que también hay la posibilidad de que uno como creador y como artista cualquier persona pueda crear sus públicos fieles de los cuales pueda obtener alguna ganancia y de que desmitifique el auditorio nacional o la galería curimanzuto o sea que si pueda tener sus propios y me voy al mainstream y me voy a lo top de los hipster o sea si puedes crear ciertos canales de comunicación con nuevos públicos con los cuales te comuniques y te retroalimentes esa palabra no me gusta me prefiero feedback pero eso yo creo que ahí es donde viene lo equitativo pero democrático en definitiva no si se duda si es democrático o no hay que preguntarle a los chinos creo que hay un claro ejemplo de que internet no es necesariamente democrático puede ser utilizado como una plataforma que nos sitúe en un plano horizontal de igualdad frente a otros que de otra manera no tendríamos la oportunidad de hablar frente a frente ¿no? o sea el hecho de que a través de redes sociales por ejemplo puedas hablar del tú a tú con tu legislador con tu presidente con quien sea pues sí le da un tono de democratización ¿no? sin que necesariamente sea eso más bien creo que es una herramienta de nivelación en la discusión ¿no? porque al final te sitúa en ese plano de que puedes hablarle pero que le hables no quiere decir que te escuche ¿no? entonces ahí también hay elementos ¿qué aporta? pues sí aporta una plataforma un espacio un público potencial muy amplio pero volvemos al punto si tu contenido tu obra no es de calidad no importa que tengas ahí afuera a millones de personas que potencialmente pueden llegar a ella ¿no? o sea lo puedes ver en las estadísticas de cualquier blog si tú checas cuántos page views tiene un post y de ahí cuánta gente se trasladó a otro post dentro del propio blog pues vas a ver que el índice de bounces es decir de gente que llegó por una búsqueda en Google vio el post y a los 3 segundos literalmente se salió porque no era lo que estaba buscando o porque empezó a leer y lo perdiste en el renglón 2 pues también es alto ¿no? entonces el que tengas este público tan amplio no garantiza que vayas a ser necesariamente visto o valorado ¿no? Muchas gracias León bueno pues tremendas reflexiones para el final de mesa bueno pues estos son sus 3 candidatos ustedes ponen su elección pero yo voy a votar por la conclusión es decir por lo que los Ilvana por lo que parece que acaba de decirse aquí por supuesto no podemos adelantarnos a una conclusión yo también esto es a través de mi lectura pero ¿saben una cosa? bueno lo digo un poco por León León y muchos otros bueno me gusta mucho escuchar a León Felipe porque digo por supuesto a todos pero hablaré particularmente de lo que me pasa cuando escucho a León básicamente León Felipe trabaja con un vocabulario bastante distinto al de los artistas y bueno por supuesto necesario en los procesos de legislación y de construcción de objetos legislativos voy a mezclar ahí y hacer un remix de conceptos objeto legislativo para poder construir ojo legislación bien pero cuando un legista dice y construye y pone en la mesa el concepto de política pública eso para mí y para nosotros debe significar revolución es decir transformación transformación de paradigmas destrucción de paradigmas antiguos y renovación entonces básicamente lo que acabamos de ver lo que llegó a esta mesa es a una interesante conclusión parece que hablar del cine en internet nos ha llevado ustedes díganme a sí poner en cuestionamiento el establishment cómo funcionan las reglas de valor calidad y la definición misma del cine parece que internet nos está llevando a cuestionarnos paradigmáticamente absolutamente todo lo anterior y no sólo internet sino su interacción con el objeto cultural en este caso muy particular el cinematógrafo parece además que lo que internet es algo que te vino de las preguntas y los comentarios últimos pues tiene una relación muy rara entre el valor económico que también está relacionado con lo de la producción la calidad de la producción vamos a llamarle lugar de calidad valor por ahora que les parece un concepto de trabajo como palabra de trabajo y entendemos que hay valores distintos que encontramos en el cine y desde dónde los sacamos pues bueno yo quiero inyectar aquí un concepto voy a venir un poco a hacer en realidad no lo estoy inyectando ya lo dijeron ellos sólo que bueno como soy sucio porque soy el moderador entonces puedo tomar estas atribuciones oscuras creo que el concepto de calidad en la producción en la calidad en el objeto de producción vamos a llamarle valor depende santo bordiu donde quieras que estés de o sea depende básicamente de tus códigos de dónde sacaste tú que eso valía cuánto pagas es cuánto lo valoras cuánto valor tiene en tu comunidad eso quiere decir que parece que si granularizamos y fíjense como león felipe incluso habló de esa política pública que te permite tener acceso público a los contenidos acceso público puede ser para todos pero en la lectura de los creadores es a la comunidad a la que te refieres es decir tu obra está valorada según tu comunidad wiki planeta wiki universo como se escribe méxico con x o con j me vale más qué dice tu comunidad así lo vas a escribir y quizás el cine en la era del internet según estoy viendo necesita romper con el paradigma de la gran de la gran hegemonía simbólica parece que tenemos que romper con el paradigma que el gran cine de calidad es el que mejor se paga y como bien dijo bueno dijeron los ponentes habrá que invertir entonces la pirámide habrá que transformar un poco la manera en que vemos en conjunto el concepto de cine pues nunca llegamos a una conclusión al respecto pero tampoco importa y bueno pues muchas preguntas en la mesa también se quedan sin responder nunca supimos decir cuál era por supuesto se plantearon varios pero nunca nunca supimos decir cuáles son los modelos económicos que van a financiar esto pues es que yo creo que es una es una respuesta que está intrínseca tampoco importa creo que el modelo lo tienes que descubrir tú creador entiendo según el espacio simbólico en el que te desempeñas ¿por qué? porque pues por supuesto si llevas tu película de tres pesos con tu handycam este ya río o no el super 8 vamos el super 8 que además está mal virado y mal puesto en una cinta digital en un objeto digital en un archivo digital pues por supuesto a un productor en Hollywood no le va a causar el menor interés pero bueno ¿por qué no miras a tu comunidad? ¿por qué no tiras los lazos simbólicos y le preguntas a tu compañero o a tu compañera cómo se escribe México qué tal si dicen que con X entonces pues parece que por ahí puede haber un espacio no sé yo lo dejo ahí insisto tomando mis atribuciones sucias pero mejor termino eso para dar por última vez la palabra a los ponentes a mí me emociona mucho pues que cierren los arcos y que de pronto vea a todos decir lo mismo pero con distintas palabras pues parece que está cambiando el mundo y que tendremos un presidente distinto y eso vamos a ver podemos tener una última participación una reflexión quizás Juan Carlos Don Felipe cada quien tome la palabra y a manera de despedida del respetable si el respetable después quiere tomar preguntas pues por supuesto yo quiero agradecer lo del espacio y la atención y creo que financiamiento pero común financiamiento colectivo sería el modelo que yo aportaría estamos aportando a un producto que queremos y que en el que confiamos estamos aportando un peso 10 o 100 pesos a un autor en el que confiamos creo que es una buena fórmula a explotar esa sería mi respondiendo a la pregunta que acabas de hacer sí creo que creo que coincido es decir desde desde ese particular punto de vista hay que sumarse a comunidades es decir hay que crear material pero crearlo para subirlo para ponerlo en línea y para ponerlo disponible es decir creo que como dice Iván el apostar por un producto colaborativo siempre va a tener mucho más impacto que apostar por un proyecto único individual o este con una idea egoísta de pertenencia eso en cuanto a colaboración y sobre todo en esta idea de financiamiento creo que tal vez se nos se nos pierde de vista algo que dice ahorita José dice que si tienes una película de tres varos y la llevas a Hollywood no te van a hacer caso evidentemente pero a lo mejor insisto en lo que él decía no hay que deslumbrarse por ciertos públicos hay una cantidad de gente que quiere ver cosas enormes es decir no todo está no toda la literatura está en alfaguara ni todo el cine está en Hollywood ni todo el es decir hay una cantidad de posibilidades enorme ¿por qué no ser una de esas posibilidades? puede que no puede que te vean tres personas pero ya es valioso porque no habrá que perder de vista que hay aún en esos lugares como internet donde parece que bueno creemos que no es democrático aún ahí las grandes empresas tienen tentáculos es decir no es raro que una niña que canta una canción tenga tres vistas desde 2005 y el video del grupo de moda en una semana tenga 460 millones de visitas alguien ahí está metiendo la mano ¿no? es decir hay posibilidades yo concluyo con esto hay que sumarse a comunidades pero sumarse participativamente el entrar y ver Wikipedia todos los días hacer todas tus tareas con Wikipedia no es ser parte de la comunidad hay que sumarse hay que aportar hay que distribuir hay que promocionar hay que hay que sumarse activamente porque si no no tiene mucho caso estar en internet sin estar de verdad en internet ¿no? Bien pues yo concluiría con los conceptos que han dicho tanto Juan Carlos como Iván y el buen PP este a mí me parece importante respetar la diversidad de modelos ¿no? o sea creo que uno de los de los riesgos que corremos y en los que muchas veces caemos o hemos caído es en la confrontación con quien difiere de la forma en la que vemos las cosas ¿no? en la medida en que respetemos al de enfrente que quiere vender su película en millones de dólares y respetemos al que no la quiere vender sino que quiere que se vea aunque sea gratis creo que vamos caminando en un camino adecuado ¿no? o sea esa sería como mi primera conclusión no polarizar sino complementar ¿no? el segundo punto en cuanto a financiamiento bueno pues financiamiento conocemos ya los modelos que existen creo que apostarle a un modelo de financiamiento colectivo por un lado sería muy interesante y podría tirar o desvanecer muchos paradigmas que se tienen en torno al financiamiento y también apostarle a una cuestión de financiamiento público pero no como el tradicional financiamiento público que ya conocemos del Ipsin etcétera sino en este orden de ideas del licenciamiento subsidiado por el gobierno que tampoco torne la producción cultural en un esquema socialistoide de remuneración a los autores sino simplemente decir bueno ok si la ley prevé que los autores tienen derecho a una remuneración por las copias que se hagan de sus obras sin su autorización y tu gobierno tienes que cumplir con la obligación constitucional de proporcionar acceso a la información acceso a la cultura y educación a tu población pues entonces págale a los autores directamente por esas copias que se hagan de sus obras sin su autorización destínale una partida presupuestal anual a este tipo de copias y págale directamente a los autores págale directamente a las cinematográficas págale directamente a los artistas ejecutantes a los actores etcétera entonces creo que ese es otro modelo de financiamiento que podría también ayudar o impulsar de alguna manera a este tipo de producciones emergentes y finalmente bueno pues recordar o reforzar el concepto de que el libre no es gratis no significa gratis generalmente coincide con que el libre y gratis vayan de la mano pero no es necesariamente cierto que el libre implique gratuidad entonces también recordar esto y sobre todo respetar la voluntad del autor si el autor dice que su contenido su obra se tiene que pagar para poder accederlo pues respetar su voluntad de decir ok te lo pago y si no tengo para pagártelo pues una de dos o me aboco a una de las limitaciones que me da la ley para poder yo tener acceso a tu obra de forma legal o simplemente no la consumo y entonces también si dejamos de consumir vamos a empezar a presionar ese mercado para que empiece a liberar esa es otra otra alternativa y ya la última última conclusión es este informarnos sobre lo que si podemos hacer creo que algo en lo que se han esforzado tanto el gobierno como los sectores interesados de la industria es en decirnos que es lo que no podemos hacer no no puedes bajar música a internet no puedes copiar fotocopiar un libro no puedes tantas cosas que nos han dicho que no podemos y que son delito bueno les adelanto que muchas de ellas si se pueden y no son delitos el problema es que no somos una población informada no conocemos nuestros derechos ni tampoco nuestras obligaciones en la medida en que nos informemos y que nosotros mismos tomemos la rienda de esa relación entre gobierno y gobernado y propietario de los medios culturales en ese en esa misma medida vamos a poder pues enriquecer nuestro propio acervo cultural y generar más cultura muchas gracias un aplauso para los ponentes bien pues después de este banquetote de ideas que bueno es un término muy grande y lo cuenta pero bueno lo que sí es un hecho es que creo que todos nos llevamos un postre por ahí que hay que llegar a preparar a casa porque nos faltó el postre y ese se le queda por supuesto a cada uno de ustedes lo que nos llevamos a casa de reflexión y cómo vamos a terminar esta comilona nos comimos consumimos 15 minutotes del tiempo quiere decir que pues nos fue bien estamos contentos creo que bueno habrá espacio si se interceptan a algún ponente lo taclean antes de que llegue el estacionamiento pues será la única forma porque es muy tarde pero bueno estoy seguro que siguiéndolos en twitter o en donde se dejen pues se provocarán discusiones muy interesantes vale pues bueno si no hay algo más por ahí parece que bueno pues primero agradecerles que hayan colaborado con nosotros que hayan venido esta noche y después invitarlos mañana al antepenúltimo día no el penúltimo día del festival vamos a estar aquí en Aldaco entre Bolívar y Aldaco es un callejón que se llama Jiménez vamos a traer una biblioteca móvil vamos a empezar con talleres para niños de animación de las 12 del día a las 3 de la tarde a las 4 hay una presentación de un festival hermano que se llama Videopolíticas y a las 6 hay una plática con Andrés Garibay sobre el uso de las licencias para finalmente empezar las proyecciones a las 6 y media hasta las 9 de la noche entonces están invitados todos muchísimas gracias a los organizadores al claustro por albergarnos y a los ponentes que nos dieron un banquetazo muchísimas gracias ¿hay alguna? yo quería hacer nada más un comercial rápido el 21 de julio en el Telmex Hub vamos a empezar vamos a empezar